Muy buenos días, estamos aquí en su programa Educa Deporte ABC Radio 760M en Estudios Tepeyac, terminando el programa que el día de hoy habla precisamente acerca del proyecto relacionado con los niños, cómo adaptar el fútbol al niño. Y tenemos como invitado el día de hoy al profesor Gabriel Vieira Historino, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar aquí. Y también nos acompaña el profesor Pablo Montes, bienvenido Pablo. Gracias, buenos días. Y bueno, Gabriel, quisiera que nos hablaras un poco acerca de tu trayectoria y alguna experiencia trascendente que haya significado para ti, algo determinante en esta actividad tan importante que es aquí en el país. Pues yo llegué a México hace 13 años y yo todavía jugaba fútbol profesional, pero siempre me gustó mucho los niños. Entonces, de hecho, hacía la carrera de educación física en Brasil, ya iba como cinco o seis semestres, ya nunca la pude concluir. Y en México empecé a dar clases para grupos pequeños, me gustó mucho México, México es un país latino como Brasil, yo sentí ese cariño de la gente y vi muchas áreas de oportunidades donde yo podría desempeñarme, ya no como un jugador, pero como un formador, como un profesor. Y ahí empezó mi vida aquí en México, de empezar a crecer con las escuelas, con los equipos, de seguir capacitándome. Actualmente, los últimos años, fíjate cómo son las cosas, en los últimos años es donde yo he capacitado más a formar. Yo creo que a la fecha yo he capacitado más de 2.000 entrenadores y es donde más yo he hecho cursos de capacitación para mi mejora. Entonces, cuando más creo que puedo enseñar, más estoy aprendiendo. Yo actualmente ya soy entrenador de la Confederación Brasileña de Fútbol, de la licencia B, ya hice varios cursos también en la misma federación, hice los cursos y me sigo aprendiendo todos los días. Incluso, trabajar con esa metodología ha hecho que yo me haga una mejor persona, un mejor entrenador. Tuve que aprender italiano, porque el mercado de Italia es muy grande con la metodología. Hay uno de los representantes, Roberto Baggio, con el profesor Marcelo Nardini. Entonces, mi trayectoria ha crecido mucho como formador y sigo todavía en cancha de vez en cuando, pero ahorita mi trabajo más es capacitar a esos nuevos profesores, mis profesores, profesores que vienen no solo de México, de otros países a venir a capacitar aquí. Eso me da gusto que México pueda ya, que la gente venga a México para aprender. O sea, a lo mejor, tal vez estamos lejos de exportar jugadores, por lo menos que exportemos ya profesores, ¿no? Conocimiento. Conocimiento. Y eso sería mi vida actualmente. Yo soy propietario de algunas escuelas de fútbol en México. Trabajo todo el día con fútbol formativo, fútbol infantil, fútbol juvenil. Esta vez sería alguien que piensa muchas veces que no puedes ser exitoso, llevar una excelente vida con trabajo con fútbol infantil. Por supuesto, tú puedes vivir bien, tú puedes ser una persona exitosa. También la parte financiera, trabajando con fútbol infantil. Es un nicho que la gente no se da cuenta, pero el papá paga mucho para tener una calidad de vida para su hijo, ¿no? Gabriel, háblanos de una experiencia personal. En tu vida personal, ¿qué haya sido de trascendencia? ¿Qué haya sido realmente algo que te haya marcado para seguir adelante con ese proyecto tan importante para México y para los niños? Pues fíjate, yo creo que una parte importante fue que yo cuando llegué a México inicialmente, unos cuatro o cinco años, yo empecé con los proyectos, pero casi yo no hacía los cursos. Como que tal vez veía que no era necesario, ¿sí? Hasta que salió una convocatoria para un curso en Monterrey, de un alemán, y donde yo decidí después de muchos años volver a capacitarme, ¿sí? O sea, abrir las puertas, dejarme no creer que yo todavía era tan bueno como yo pensaba, y querer, vamos a ver qué pasa. Entonces, hace algunos años cuando en Monterrey me tocó conocer la metodología del mismo creador, Roswein, yo creo que ahí fue una pata aguas, porque yo me di cuenta de cuánto yo podría mejorar como entrenador, como formador. Y a partir de ahí, fue un cambio muy notable en mi vida, porque pude mejorar muchísimo la calidad de enseñanza de mis proyectos, y después de un tiempo cuando yo me doy cuenta de la nada, y hablo con toda la humildad, ya era una referencia para mucha gente, que quería aprender esa metodología, algo que yo no esperaba, y fue así de la nada que yo decidí ir a tomar un curso. O sea, tenemos que aprovechar las oportunidades, porque ellas pasan, y luego no vuelven a pasar, ¿no? Y luego no tenemos que ser arrogantes de pensar que sabemos todo, ¿no? Tenemos que hacer cosas diferentes. Yo creo que cuando yo decidí tomar ese curso, y me tocó, y hoy me quedo contento que yo veo que gente que toma cursos conmigo también, se siente como que tocado, y no deja de hacer las cosas por el bien de los niños. Y yo siempre digo a mis profesores también, no tienen que aprender solamente conmigo. O sea, ahí está ahorita el curso aquí del profesor Pablo Montes, excelente curso de capacitación, o sea, tenemos que mejorar, mejorar, mejorar siempre más. Entonces, tal vez este punto fue donde yo fui un poquito más humilde con mí mismo, y decidí aprender de otras personas, y vi que yo todavía podría ser mucho mejor de lo que era, ¿no? De lo que tal vez ni era, ¿no? Sí, este, profesor Gabriel. Ahora, conociendo mucho más lo que es Funiño, a nosotros en EducaDeporte y el curso de fútbol, vamos a tratar de integrar estas situaciones, estos conceptos básicos, y agregarlo un poquito más también a la psicología deportiva, a la psicología infantil. ¿Cómo podríamos trabajar nosotros en esa parte psicológica con estos pequeños jugadores que están en formación? Hay muchos niños que se frustran, que los padres los llevan porque él quiere demostrar algo con su hijo y hacer esto en la situación. A un niño hay que trabajarlo con lo que le gusta, con lo que le agrada. Y psicológicamente, ¿cómo podríamos aportar esta parte nosotros, entrenadores, formadores? Pues mira, uno de los muchos beneficios que da la metodología de fútbol a la medida del niño es que ella integra a los niños, ¿sí? El mejor aprendizaje se hace por placer. Si no hay placer, no haces nada. Siempre tienes que encontrar algo que te gusta, porque es algo que tú haces a fuerza, porque el papá te lleva, porque el papá quiere ser lo que él tal vez no fue, o lo que él quiso ser, ¿no? Cuando suceda eso, el niño ya no quiere ir. Entonces, trabajando con la metodología naturalmente, la palabra que me gusta mucho es naturalmente. Naturalmente, el niño va a ser un niño con una base psicológica muy fuerte. ¿Sabes qué pasa muchas veces que yo veo? El niño se equivoca y se cae el mundo, ¿sí? Porque toda vez que él se equivoca, el papá o lo regaña, o el papá lo consiente demasiado. O sea, nosotros tenemos que dejar que en la práctica deportiva, el niño tome sus propias decisiones. Que él esté consciente también de sus errores. No es apapachar mucho, ni regañar todo el tiempo. Es el equilibrio. Y ahí formaremos niños, que después serán jóvenes, después serán adultos, y que serán excelentes deportistas y excelentes ciudadanos para nosotros. La parte psicológica, nosotros nos separamos, es algo importante, la enseñanza de Funi es una enseñanza global. Nosotros nos separamos los aspectos tácticos, físicos, psicológicos. A través de la enseñanza, con los juegos, con las preguntas, con la enseñanza de la medida del niño, todo eso viene junto. Todo eso viene junto. No hay que separar. Separar por partes. Tenemos que unir todo. Y solo cuando hay pequeños, vamos a suponer que estamos jugando fútbol y un niño tiene un comportamiento no adecuado. Pues ahí ahorita le vamos a corregir eso. Pero yo la verdad no veo necesidades de, por ejemplo, trabajar la psicología. La psicología tiene que ser integrada al entrenamiento. No podemos excluir. Integrada. Y ahí vas a ver que ya estamos ahí del otro lado. Muchísimas gracias a todos los que participamos en esta bonita entrevista. Y también pedirle al profesor Gabriel, donde podemos contactarlo y tomar este bello curso. Porque no nada más, solamente, como yo lo digo, es saber mucho. Lo importante es ignorar menos. Profe, ¿dónde te encontramos? Me gustó mucho esta frase. La puedo utilizar, la voy a copiar. Con tus derechos, derechos. Pues, muchas gracias. La verdad, cuente conmigo para el curso de Educa Deport. Cuente conmigo para lo que quieras. Estoy a su disposición. Y, bueno, me pueden encontrar, nosotros tenemos varias redes sociales. Tenemos este Funiño América Latina. Así, Funiño América Latina. Y Funiño es una palabra padrísima porque es fútbol de niño. Fun de niño, o sea, diversión de niño. Entonces, Funiño América Latina. También tenemos mi página Gabriel Villera Estorino. Es donde pueden encontrar todo lo relacionado a la metodología. Y de nuestras escuelas, a todos los profesores que quieran estar con nosotros ahí, este, un periodo, compartir experiencias con nosotros. Estamos abiertos a que ellos vayan ahí, estar con nosotros, sin ningún costo. La verdad, somos muy abiertos. Yo creo que cuanto más conocimientos generemos juntos, más crecemos. Escuela de Fútbol Penta Brasil. Y ahí es donde pueden estar con nosotros. Ahí estamos en la Colonia Linda Vista. También tenemos un proyecto en Ecatepec. También la gente que está más cerca de Ecatepec puede estar ahí con nosotros. Mis profesores ya están capacitados en cada proyecto. Tengo un coordinador que conoce mucho de la metodología. Y que seguramente con las personas que vengan pueden aportar y crecer juntos. Muchas gracias Gabriel, muchas gracias Paulo. Y pues esperemos vernos pronto en Educa Deporte. Gracias a todos. ¡Gracias!